De fuentes de aguas como estas que pasan por los núcleos urbanos se obtienen las bacterias más agresivas como las salmonelas y las E. coli que van a ser seleccionadas para efecto de identificar los bacteriófagos que estarán atacándolas durante su tránsito de las frutas y verduras hacia los destinos comerciales. Utilizar microorganismos para que consuman o destruyan las bacterias infecciosas de E. coli y salmonelas es una estrategia de control biológico que puede resultar funcional en la comercialización nacional y de exportación de frutas y hortalizas frescas. Representa una contribución técnica para ofrecer mecanismos que favorezcan la inocuidad alimentaria. Bajo esta investigación, primeramente es preciso identificar taxonómicamente a todos los microorganismos que puedan resultar beneficiosos en el control de bacterias dañinas. Una vez que vemos que tenemos unas sustancias capaces de destruir bacterias como se muestran en esta caja, lo que tenemos que demostrar es si están presentes los virus. Para ello se utiliza la tecnología de microscopía electrónica de transmisión para poder observar al microorganismo que está ejerciendo este efecto. De esta manera se puede clasificar taxonómicamente al microorganismo responsable de este efecto benéfico. La identificación y selección de virus deseables requiere de metodologías y equipamiento especializados. La documentación del comportamiento de estos microorganismos es por sí sola una aportación científica muy importante. Una vez evidenciado el tipo de virus que está ocasionando la destrucción, hay que seleccionar aquellos virus que tengan las características deseables para control biológico. Para ello se utiliza un análisis electroforminas en donde nos permitirá seleccionar virus diferentes. Una vez que se integra el padrón de microorganismos benéficos que accionan contra bacterias dañinas, permite la selección de los que resulten más viables a cada proceso. Para poder seleccionar los bacteriófagos para control biológico es importante determinar algunas de las características biológicas, morfológicas y genéticas de estos. Entre ellos destaca la electroforesis que aquí podemos observar una imagen donde podemos ver las proteínas que se encuentran en cada uno de los diferentes microorganismos para poder seleccionar aquellos que son diferentes. Así también otra herramienta necesaria para diferenciación es la electroforesis en gel de campo pulsante, el cual nos permite conocer los patrones genéticos de cada uno de los microorganismos, es decir, de los bacteriófagos. Y de esa manera podemos obtener bacteriófagos diversos que nos puedan ampliar el rango de microorganismos que puedan destruir. Del universo de bacteriófagos encontrados se tiene que hacer una depuración para dejar sin uso a aquellos microorganismos que tengan comportamientos indeseables en forma o tiempo de operación contra las bacterias. Otro aspecto muy importante que se debe de considerar en la selección de fagos para biocontrol de microorganismos en los alimentos es el búsqueda de elementos genéticos que pueda transferir contaminación ambiental. Para ello se utiliza la PCR punto final que es una técnica que nos permite determinar genes presentes en las bacterias de manera que podemos eliminar aquellos bacteriófagos que tengan estas características indeseables. Entre las características deseables que deben mantener los bacteriófagos destaca su capacidad de acción durante el tiempo que las frutas o verduras están en tránsito desde el campo hasta la cadena final de consumidores. Esto implica hipotéticamente la necesidad de que estén en actividad destructiva de bacterias durante los días de transportación y exhibición de los productos hasta el tiempo de consumo. Hay que tener en consideración que también los fagos deben de permanecer en el ciclo de vida lítico, es decir, en el ciclo de vida que le permita la destrucción bacteriana. Para ello se deben de buscar los elementos genéticos que descarten aquellos bacteriófagos que van a pasar por el ciclo de vida lisogénico, es decir, aquel ciclo en el cual el bacteriófago no tiene capacidad de destruir a la bacteria. Para ello también se utiliza la técnica de PCR en la cual se buscan elementos genéticos que permiten al fago entrar a ese ciclo lisogénico, de manera que aquellos que tengan esos elementos genéticos serán descartados de fagos para biocontrol. Una vez que se identifiquen los bacteriófagos deseados, se procederá a multiplicarlos en cantidades industriales para incorporarlos a la cadena productiva. Una aplicación específica de las poblaciones de bacteriófagos identificados es su aprovechamiento para los procesos productivos de vegetales frescos y particularmente durante el embalaje, transportación y exhibición de estos vegetales. Una vez que los fagos han reunido todas esas características biológicas, morfológicas y genéticas que le dan potencial para poder controlar bacterias como salmonella y E. coli, la idea sería poderlos formular en un producto que pudiera aplicarse sobre la superficie de tomate, de pepino y algunas otras frutas y hortalizas de manera que estos quedaran protegidos de posterior contaminación durante todas las etapas por las cuales pasa el producto hasta llegar al consumidor final. Este principio de control biológico es un recurso novedoso aplicado en la sanidad de vegetales frescos. En la actualidad existen muchos productos para desinfectar las hortalizas o frutas. A estos procesos se suma también la aplicación de cera sobre los vegetales. Sin embargo, durante el embalaje, transportación y exhibición, muchos vegetales desarrollan una acelerada descomposición que les resta presentación o limita su capacidad de venta. Con este método se prioriza que los bacteriófagos vivan en los vegetales durante este tiempo alimentándose de las bacterias nocivas para la salud humana. En cambio, estos bacteriófagos no representan ningún riesgo para la salud humana. Actualmente, no solamente en las hortalizas y frutas, sino también ya en granos, se está trabajando mucho el factor inocuidad. Entonces, no podemos olvidar aquel momento en que hubo un brote de salmonella en los Estados Unidos y culparon al tomate que se llevaba de aquí, precisamente de aquí de Sinaloa, donde era la bacteria de salmonella, la Saint Paul, la que estaba provocando esos brotes epidémicos en los Estados Unidos. Rápidamente, nuestros científicos se enfocaron a trabajar y a estudiar y no encontraron la presencia de Saint Paul aquí en el Estado. Sin embargo, no por eso nos podemos permitir bajar la guardia en estrategias para prevenir y no esperar a que tengamos esos problemas para empezar a trabajar en ellos. Esta contribución científica ya se ha desarrollado antes por otras instituciones con favorables resultados. Pero a diferencia de los productos biológicos de esta naturaleza, el trabajo que desarrolla CIAD Culiacán y Fundación Produce Sinaloa hace, tiene la distinción de seleccionar bacteriófagos encontrados en la región de Sinaloa para su aplicación en los vegetales y frutos producidos y exportados desde Sinaloa, lo cual garantiza mayor efectividad que los microorganismos introducidos. Este proyecto nos promete al final entregarnos un producto biológico a base de microorganismos nativos del Estado, no serían microorganismos de otras regiones, para desinfectar frutas y hortalizas frescas en empaque. Desde luego que para nosotros es muy importante porque con esto garantizamos la inocuidad de los productos hortofrutícolas producidos en Sinaloa. Este trabajo de investigación científica se da en respuesta a necesidades de agricultores involucrados en la producción y exportación de hortalizas. Se espera que al final del establecimiento de un catálogo de bacteriófagos se pueda disponer de material suficiente para que instituciones o empresas se dediquen a la producción comercial de tal manera que se pueda disponer de estos microorganismos en las cadenas comerciales. Un acierto para avanzar en la inocuidad alimentaria. Un acierto para avanzar en la inocuidad alimentaria.